No es que me quiera subir contra el pervy rimjobby Hazte asegurado de lo atraparte con tu mejor clorber y corte de melee Sangra mucho Vale Comida No me gusta que ese francotirado me dispare durante mi comida Así que vamos a darle un poco para atrás Ahora volvemos la vía abajo también Joder A ver si te metes en mania Dos Ya no hay francotiradores Cuantas balas me quedan, dos Y aquí otro Y le cargamos ¿Qué pasa? ¿Mighty Aster? ¿Mira la tormenta o qué? No hay francotiradores Oh, no hay francotiradores Oster ¡Aster! ¡Skidin' throw! ¡Ya! ¡No hay francotiradores! ¡Gracias, no hay francotiradores! Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Quieren pegar ahora, no, no han cabreo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! Tiene que haber más enemigos de los que parecía ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Hombre! ¡Me va a tirar una piedra! ¡Mulipollas! ¡Muerto! ¡Vale! Cogemos de todo lo que encontremos, vale Tengo que hacer algo para que mi coche deje de arder ¿Hay una escalera aquí? No, pero creo que por aquí dentro ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua! Hay que coger agua Algo, algo es mejor que nada Perfecto, más el 30% ¡Oh, mierda! ¡Venga, venid, cabrones! Yo estoy solo, pero... Estoy solo, pero... muertos, todos muertos, así me gusta cogemos esto este también a ver, aquí, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? aquí aparte de agua, oh, chatarra vale, aquí no había nada más pero tengo que, pero entonces que me hacía yo abajo por aquí pero parece el camino principal está por donde estaba yendo ahora ah, vale pues así me ahorro volver luego proyecto a ver, chatarra un trocito de chatarra aquí no parece que haya nada más, vale ahí no puedo subir ahora mismo y ahí tampoco, así que tengo que ir sí o sí por aquí cogeremos el arma bueno, me he quitado el Warcryer para que no estén todos bufaos y chetaos aquí no hay forma, ah, mira, aquí sí uno, dos ¿qué hay aquí? no, chatarra, vale cuatro de nueve llevo, vale aquí no puedo subir aquí tampoco ahí sí vamos, cogemos el cuchillo no ah, vale tengo cuchillos a tope aquí hay algo ah, vale, perfecto vamos a romper uno dos venga, una de cuatro ahí arriba hay otra que ahora cuando suba iré por ella que será para la derecha vamos a ver primero munición ay, luego esto es este ah, bueno, espero que recargue vale, ahora sí ahora tenemos una reliquia vale tenemos chatarra ay, bueno, no metíos el arma aquí no hay camino así directo ahí hay una reliquia en la torre y cómo llego allí ah, vale, por arriba, vale vamos 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 ah, vale, claro un tope tope, tengo que ir arriba claro no hay forma de bajar por ahí quiero ir allí a ver no sé qué es allí pero yo quiero ir allí abajo ¿cómo coño llego allí? a las torres ah es de la línea, vale desde arriba, ok vale, vale, vale perdona por preguntar joder ah por aquí cuchillo tengo a tope yo creo que se ha ganado a ver si me gusta que se caiga no, la lámpara no tiene porque está en efectiva ahí está el francotirador ya no hay francotirador no hay francotirador aquí hay vale, aquí hay molición perfecto vale, aquí chatarra hay que subir para el top duck aquí hay agua vamos a rellenar antes de subir probamos esto aquí tenemos esto de aquí aquí más munición esta siempre viene bien aquí hay una línea amarilla que no sé para qué es aquí se puede abrir esto vamos a abrirlo oh, bien ah, vale esto lo rompemos uno dos y tres y ahí hay más chatarra perfecto vale, ahora podemos bajar o subir vamos arriba ahí estamos matamos al jefe al jefazo al jefazo el top duck top duck mía no es negro este que raro uuuh fuego quieres pelear quieres pelear te conmigo justamente tiene que venir pero que cojones que cojones ha pasado allí pero venga ya que ha pasado estoy he salido volando me engaño y no puedo entrar porque está el puto fuego aquí encendido tienes que estar tomándome el pelo como se supone que paso yo ahora ya si el fuego no puedo hacer nada genial pero pero a eso no le hago nada no puedo entrar bueno tenemos un problema aquí a ver no se puede llamar al el coche de alguna forma esto es agua pero que ha pasado ahí arriba que salió volando por dios bueno pues vamos a matar ah bueno pues nada se puede pasar saltando vale venga 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 se debe gastar balas soy un maldito inútil venga que si que si que ya subo problema es que arriba también hay fuego como se supone que paso por ahí madre mía vamos otra vez yo creo que justamente el juego quería meter una tormenta y como queda jodido así que vamos a ver aún no se donde se apaga el fuego de abajo la verdad no se donde está para apagarlo ah y arriba vale porque ahora aún no puedo ya se donde se apaga el fuego pero no puedo hacerlo ahora está el agua vale a ver la cosa como se supone que paso yo por aquí ahora donde está el y es que no puedo hacer nada no puedo pasar no se puede joder vaya bugarro por lo menos para quitar el fuego al coche y no se me suicidare o algo para cargarlo otra vez esto munición insignia del otro lado habrá munición de francotirador supongo este de aquí tenemos que quitarlo para el coche nuestro amiguito del coche debe estar más frito ya estoy municiando bien se va a que vale esta si se ha parado ya vale pero ahora ya no puedo hacer nada no puedo subir así que ah no hay nada ahí tampoco pues a ver habrá que suicidarse a ver nos suicidamos y volvemos a la base continuar vaya malapata por dios justamente tiene que venir una tormenta allí y y quedarse el juego todo bugueado y salir volando yo madre mía a ver dónde aparecemos bueno perfecto estarán todos los enemigos no no creo que haya ninguno de ellos esto será genial ahora perfecto así se puede subir rápido espero que el fuego arriba no se haya quedado encendido sí 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 que había entrado ya porque si se ha quedado encendido pues entonces sí que tengo un problema será un un jefe que no puedo matar pero bueno vamos a ver subimos vamos así llegamos uy ha pasado no no hay fuego bien ahora puedo pelear con él a ver si esta vez no se huea no 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 esto es mi lugar tú eres solo un hombre solo un hombre muerto estoy muerto estoy muerto sí sí vamos a volver a coger el arma no una dos tres ¡Vamos! 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 ¡Ven! Estoy preparado para ti. ¡Venga! Te espero aquí. ¡Vamos! ¡Ven! Un todo. No le hace nada el cuchillazo este pero... ¡Ven! Un cuchillazo. Un rato. Bueno, cogemos este Venga, ven, te espero aquí Si me quedo aquí, tendrá a él a quemarse Como el otro jefe Si, se quema solo Ven Ya estás muerto No te queda nada Una, dos, tres Y al suelo Toma ya Otro menos Estar al cien por cien ya Si, cien por cien Perfecto Ahora como paro el fuego A ver que me ha dado este Un poco y menos A ver, donde estaba Aquí mismo Este está Falta el de otro lado Aquí arriba No me dejo nada más Parece que en esta base no hay nada más Vale Vale Vale, ya está completado esto también Vamos, por aquí Yipi Y vamos para abajo Oh, me he roto la pierna otra vez Vamos, venga Bien Bien, tenemos esto completado Pues vamos Directo, sin Sin esperar A por este de aquí Y 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